despiertan emociones, desde el amanecer, Román Losinsky, éxitos. Son las 7, 13 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de Éxitos. ¿Saben? Llegamos desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras, en nuestro circuito. Transmitimos a través del canal 990 de Simple TV, también a través de mundowr.com y de nuestras aplicaciones en video. Es miércoles, significa que tenemos nuestra agenda económica de la mano de Conalítica y Conas Rugal Oliveros. Ahora, ayer leíamos en los titulares, y creo que es un buen punto de partida, leímos en titulares que julio 2024 se convirtió en el mes con el mayor costo de intervención cambiaria en los últimos dos años, una venta récord de 250 millones de dólares el lunes 15, que es el mayor monto colocado en una sola operación en 18 meses y medio de ese comportamiento de la economía en general, pero particularmente del precio del dólar. Queremos hablar en nuestra agenda económica. Econalítica, balance del mundo económico, con Román Losinsky. Y es Drugal Oliveros, economista, sociodirector de Econalítica. Drugal, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días, Román. Un placer estar aquí en tu programa nuevamente. Un gusto recibirte cada miércoles. Antes de entrar en esto que planteaba, de hecho, olvídate por un momento de intervenciones. Olvídate del estímulo al uso de Bolívar por encima de las divisas. Olvídate de una economía dolarizada como la de los últimos años. Incluso olvídate por un momento del chavismo madurismo. Te pregunto, ¿cuál ha sido el comportamiento histórico de la economía en nuestro país en general, pero particularmente del precio de las divisas en un año presidencial? ¿Qué suele ocurrir en un año presidencial en Venezuela? ¿Qué pasaba en circunstancias normales? No, generalmente en años presidenciales la economía responde a estímulos positivos, fuerte gasto, tratas de generar un ambiente, vamos a decir, de bonanza, porque eso es un factor. Sobre todo me estoy refiriendo a los últimos años del chavismo. Año 2006 la economía estaba, digamos, esa sería la segunda reelección de Hugo Chávez. La economía estaba, pues, en un punto, comenzando un boom que arrancó en 2004 de precios petroleros, estaba en un buen momento. Luego 2012 ya la economía tenía síntomas de, vamos a llamar, fatiga, de signos de que el modelo estaba haciendo aguas, pero obviamente en su última campaña Chávez entró en una vorágine de gasto que no tiene precedentes. Yo te diría que esa puede ser la campaña electoral más costosa en términos históricos. Estamos hablando de un gasto público de campaña que supera los 25 mil millones de dólares, un monto bien, bien elevado, que después se sufrió la consecuencia. Con Maduro, bueno, el contexto cambia radicalmente porque, bueno, 2015 prácticamente es una consecuencia, perdón, 2013 es una consecuencia de la de 2012 como una seguidilla. Luego esta última de 2018 sí se hizo en condiciones muy malas en términos económicos y en esta, pues, bastante, digamos, yo te diría que la sensación es agridulce porque si esperábamos una explosión más fuerte de gasto, la mayoría de los economistas que se ha quedado corto. El aumento, el gasto público comenzó principalmente a partir de abril. Yo te diría, mi hipótesis es que hay un error de cálculo de parte del gobierno que, confiado, no calibró muy bien los tiempos y comenzó a gastar tardíamente, ¿no? Y eso es un poco lo que estamos viendo. A partir de, o sea, el gasto público intenso ha ocurrido principalmente mayo, junio y julio. Eso también te habla de que el impacto en crecimiento es limitado. Entonces, siempre, en resumen, siempre buscas dar una sensación de bonanza, de contención, de evitar medidas drásticas, de tomar medidas impopulares. Nadie en una campaña electoral, por ejemplo, aumenta impuestos, elimina subsidios, busca hacer una maxi evaluación. Todo eso se evita hacer, se posterga o se demora justamente para, bueno, no afectar el ambiente electoral ni mucho menos la competitividad del elector. Sobre todo en un país que ahora, a partir de Hugo Chávez, tiene reelección. Acuérdate que en el pasado los presidentes no se reelegían inmediatamente. Entonces, el contexto era un intento diferente, pero a partir, bueno, de la Constitución de 1999 tenemos esta figura de reelección y eso trastocó un poco estas dinámicas de campaña. Ahora, en particular y sobre estas intervenciones, ¿por qué crees de esta mayor intervención, que es una intervención récord? El para qué luce claro, pero me interesa el por qué, el para qué de ambos. Bueno, vamos a ver esto en contexto porque es un problema estructural, ¿no? Las intervenciones cambiarias empezaron en 2019. Este nuevo sistema, que es una mejora en realidad, del mercado cambiario, menos rígido, menos distorsionado del que teníamos en el pasado. Todavía, a mi juicio, tiene factores para corregir, pero mucho mejor de lo que teníamos antes. Si tú ves ese contexto histórico en Ecoanalítica, nosotros hemos seguido ese, tenemos mes a mes el monto de esas intervenciones, desde febrero 2019, lo que notas es que cada año es mayor que el año anterior. Bueno, ahí hay varios factores, la economía es más grande, la demanda de divisas, pero también tiene que ver con lo que es el problema estructural de esta economía, que es la ausencia de confianza en nuestra moneda, en Bolívar. Por más que el gobierno se empeña en forzar el uso del Bolívar a través de, bueno, eliminación de lo reciente, eliminación del IGTF en Bolívar o la exoneración del impuesto, imponer un impuesto de 3%, eliminar en los bancos capacidad de transferir en dólares internamente, todas estas medidas que de alguna manera se han tomado forzando el uso del Bolívar. Las personas, lo que los economistas llamamos los agentes económicos, saben que al final el uso del Bolívar es meramente transaccional y todo lo que es protección de su patrimonio, todo lo que es operaciones de cobertura de los negocios, es decir, sus materias primas, sus inventarios, incluso sus estructuras de precios y de costos, están montadas en dólares. Eso significa que ante cualquier presión de Bolívares que entran al sistema, tú lo que vas es, o a gastarlo, ¿verdad? Porque hay gente que no compra divisas, porque también sus ingresos son muy bajos, pero la gente sabe que no puede tener esos Bolívares ahí indefinidamente, va y los gasta, o compras dólares. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Eso es un poco el contexto histórico, ¿no? Que además es un problema que no es solamente incluso de 2019 para acá, es un problema estructural que tenemos en los últimos años y que habla también de que, bueno, necesitamos otro tipo de políticas fiscales, monetarias, que incentivo, que restablezcan confianza en la moneda. Yo soy escéptico de si se puede, pero que restablezcan confianza en la moneda y no a través de forzarte obligándote, ¿no? Porque no funciona. Ya estamos claros que así, con todo impuesto, la gente prefiere guardar sus dólares, incluso paga a pesar del 3% que le meten en el impuesto a las grandes transacciones. En esta última etapa, hablemos de estos últimos meses, bueno, lo que ha ocurrido es lo típico, ha habido una inyección de Bolívares. Entonces, el gobierno, fíjate cómo funciona esto. Y desde la lógica del gobierno tiene algo de sentido. Yo lo haría de otra manera, pero tienes Bolívares entrando al sistema, que es este aumento de gasto público. El gasto público, desde mayo hasta acá, ha tenido un aumento de más de 40% en dólares. O sea, es significativo para lo que veníamos gastando. Esa masa de Bolívares están entrando al sistema. Luego tú tienes que drenarla. Los economistas llamamos a esto astringencia. ¿Qué significa? Yo meto los Bolívares al sistema, ¿verdad? La autoridad fiscal y el gasto. Entonces, el Banco Central, por el otro lado, me inyecta dólares para drenar parte de esos Bolívares, para que no impacte inflación y para que el tipo de cambio no suba. Si tú oyes aquí, como dicen por ahí a veces en los memes, no hay defecto en esta lógica. Bueno, claro, no hay defecto hasta que se te acaben los dólares. El tema acá es hasta cuándo tú vas a seguir. Cada vez son mayores las cantidades. Mira, Román, en el mes de junio, las ventas de divisas por parte del Banco Central, en los números que nosotros manejamos, que tenemos del sistema financiero, superaron los 500 millones de dólares. Y ya julio se está acercando con esta intervención y las que han hecho antes, ya va por el orden de casi 450 millones. Y llevamos 15 días. Apenas. Entonces, es muchísimo el tema. ¿Qué es lo que nos preocupa a los economistas? ¿Habrá músculo financiero para luego el 28? Efectivamente. Me quitas la palabra de la boca. El tema es, tú puedes mantener este ritmo y cada vez la demanda de dólares es mayor. Tú lo que estás preparando es una bola de nieve de, bueno, corriendo la ruga, como decimos popularmente, con respecto a la devaluación. Creo que es muy importante el tema cambiario post-elección. Es extremadamente importante. Y fíjate que ahí hay dos visiones, como lo que nos jugamos. Si al final tú tienes una repetición del gobierno de Maduro, una continuidad del gobierno de Maduro, bueno, ahí creo que el gobierno de Maduro tiene que ver, tiene que devaluar, va a tener que devaluar el Bolívar, va a tener que ajustar al alza el tipo de cambio. Creo que tiene instrumentos para que esa devaluación sea controlada y no sea una devaluación caótica que tire al traste, lo que hemos reducido en inflación y en estabilidad. Ojalá sea así. Y no tendría que devaluar también la oposición en caso de ganar. Bueno, es lo que voy ahora. Imagínate, pero es que ahí el escenario es más complejo. Si tú tienes una transición, si ganas el gobierno de oposición, el candidato opositor, que está mejor situado en las encuestas, Edmundo González Urrutia, bueno, tienes de agosto a enero todavía es el gobierno del presidente Maduro. Y la pregunta es cómo actúa un gobierno que está en principio de salida. Entonces es un tema de incertidumbre. Va a seguir manteniendo estas intervenciones, va a dejar que deslice el tipo de cambio. Entonces es un área ahí crítica que efectivamente, porque recuerda que si llegase a cumplirse este escenario, este gobierno no toma posesión sino hasta enero del año que viene. Y tenemos agosto, septiembre, o sea, tenemos cinco meses, bueno, donde todavía la responsabilidad del tema cambiario es de Nicolás Maduro. En cualquier escenario, el tema cambiario luce caliente, luce complicado y creo que la gente pues tiene que tomar sus previsiones en ese sentido. Esa es Drúal Oliveros que nos acompaña, economista, socio director de Econalítica. Hablemos de, del luego del 28, hablemos de ese día 29 y los días por venir. A men de esto que tiene que ver con, con, con lo cambiario, ¿cuáles serían esas consecuencias inevitables, pero las visibles, las tangibles de ganar uno u otro? Es decir, ¿en qué índice debería yo concentrarme en los próximos meses? Tipo de cambio de seguramente uno, precio en términos generales de bienes y servicios, el tema inmobiliario, ¿cuáles son esos indicadores aún ganando Nicolás Maduro o ganando González? Sí, mira, hay varias cosas, ¿no? Efectivamente comencemos con, con datos macro duro. Obviamente tipo de cambio, para mí es la variable, digamos, más crítica por lo que acabo de comentar. Claro, claro. En uno u otro escenario, porque bueno, ya hay una bomba de tiempo a mi, a mi juicio. Entonces ese, ese es un, obviamente y con el tipo de cambio su hermana gemela que es la inflación. Porque si tú devalúas, inmediatamente eso se va a transmitir a los precios y a la inflación. Entonces están atadas esas dos variables que hay que mirar. Luego te diría que hay que mirar deuda. Es otra variable importante. Recordemos que Venezuela está en default, como se dice en inglés, o en impago de sus obligaciones internacionales. Y esto también le impide poder, digamos, accesar a financiamiento afuera, a negociar con organismos multilaterales, incluso a tener negociaciones con empresas que se inhiben de trabajar con un gobierno que esté, digamos, no pague, no pague su deuda. Entonces, efectivamente el tema de la deuda, cómo va a responder la deuda, si efectivamente viene una reestructuración o no. Una reestructuración con Nicolás Maduro tiene elementos diferentes con una reestructuración con un gobierno distinto. Entonces, ese es otro factor. Luego tienes otro elemento extremadamente importante, sanciones, que está ligado al sector petrolero. Es decir, cuál va a ser la política de sanciones. Va a mantenerse el status quo, que es este esquema actual de otorgamiento de licencias privadas, o por el contrario vamos a ir a una eliminación gradual de esas sanciones y todo lo que eso implica de volver a insertar Venezuela en el mercado internacional. Entonces, esa es otra variable fundamental desde la perspectiva macroeconómica. Luego tienes áreas ligadas a inversiones y esto va incluso desde el punto de vista local e internacional. Cómo cambia el ánimo de la gente román frente a un resultado u otro. Si tú ves las encuestas, hay una gran, todas las encuestas de las serias, porque ahora hay que diferenciar, de las serias, tú tienes claramente una, digamos, esa necesidad de cambio en los venezolanos muy alta. Hay una presión por el cambio. Si eso no se materializa, cómo responde la gente desde la perspectiva de sus negocios, desde la perspectiva de los planes de inversión que tiene pensado. Entonces, ese ambiente, vamos a decir, eso es más subjetivo que otra cosa, pero impacta mucho en economía. Es decir, cómo tú enfrentas el 29, vamos a hablar, y lo hablo desde el caso de alguien que apoye a Nicolás Maduro o que apoya a la oposición. ¿Cómo te sientes si tu candidato perdió? A eso es a lo que me refiero. Claro. ¿Cómo te sientes y cómo enfrentas, bueno, mi negocio, mi familia, ese ambiente? Y por supuesto, aquí nos interesa desde la perspectiva macro, el ambiente mayoritario, es decir, si la mayoría está deprimida o la mayoría está eufórica. Entonces, desde esa perspectiva hay una incidencia en la economía. ¿Qué va a otras cosas que tú mencionaste? Obviamente eso tiene impacto en el precio de los activos, un carro, un inmueble, una empresa, ¿entiendes? No hablemos de grandes empresarios. Imagínate una persona de clase media que quiere comprar un apartamento. Ese apartamento que esa persona quiera comprar costaba en el pasado, no sé, vamos a ponerle 100 mil dólares. Y cayó, cayó el precio como cayeron los precios de los inmuebles. Pero se ha venido recuperando. Poco a poco, lentamente, no llegó a los 100 mil, pero se... Yo me pongo en los zapatos de esa persona que estará diciendo, ya va, compro ahora que todavía está, no sé, en 75 y todavía está bien. Porque, a ver, si gana un candidato puede que se disparen los precios y ya sea inalcanzable para mí, pero es que si gana el otro a lo mejor los precios se vuelven a deprimir. Es un dilema, es un dilema. Ojo, eso al final no lo resuelve. La buena noticia para esa, y voy a hablar de este caso particular, del ejemplo que tú pones, porque yo sí creo que es muy común, porque a veces yo veo siempre la gente que me escribe en mis redes y hay muchas preguntas de ese tipo. Por ahí. Si compro un carro ahorita, si compro un apartamento, mucha gente lo pregunta, ¿no? Y yo te diría que al final, bueno, tampoco las cosas se corrigen de un día para otro. En el mercado inmobiliario hay una sobreoferta. Y es verdad que sí, ante un escenario que a lo mejor no era el esperado, hay un cambio de expectativas importante, pero no necesariamente significa que de hoy para mañana se te va a volver inaccesible, porque eso va a llevar su tiempo mientras se reactiva el crédito y toda una cantidad de elementos que están ligados al desarrollo del mercado inmobiliario. Ese tema de lo que es, eso se llama en economía, la confianza del consumidor o del empresario. En Venezuela no se hace, creo que algunas empresas privadas ecoanalíticas no lo mide, ese índice de confianza. Ese índice de confianza mide desde la perspectiva del consumidor, tu perspectiva, tu inclinación a gastar, y desde la perspectiva del empresario, tu inclinación a invertir. Entonces son índices importantes que miden es más ese ambiente. Bueno, imagínate probablemente, pues yo creo que va a haber un cambio drástico para bien o para mal de ese índice a partir del 29 de julio, ¿entiendes? Y eso, yo cuando he tenido charlas privadas con las empresas y los clientes, pues se lo he venido insistiendo. Es muy importante este periodo, agosto-diciembre, es un periodo que tiene elementos altos de incertidumbre porque, bueno, la dinámica del consumidor y del consumo y de la inversión todavía no tenemos con claridad cómo puede responder. Ese es otro indicador importante. También lo vemos desde la perspectiva sectorial. Si tú tienes un escenario donde, bueno, vamos a llamarlo el escenario del status quo que continúa este gobierno, bueno, lo que vas a ver es que la secuencia es que los sectores que hasta ahora han tenido, digamos, más protagonismo, más actividad, alimentos, salud, tecnología, telecomunicaciones, servicios profesionales, son los que van a seguir teniendo el impulso. Frente a un escenario de cambio y en una expectativa de entradas importantes, de inversiones, de ayuda internacional, de apoyo a los multilaterales, es bien relevante porque se incorporan otros sectores que venían muy rezagados, Román, y eso tiene un impacto fuerte en la economía. Estoy hablando, por ejemplo, de construcción, sector clave para el empleo, un sector clave por su efecto multiplicador. Bueno, eso puede tener unos números significativos de crecimiento. Hablo del sector petrolero y toda su estructura alrededor, que incluye el gas, que incluye petroquímica, que también es otro actor relevante. Hablo de minería y hablo de la manufactura más allá de alimentos y medicinas. Entonces, sí, si hay un cambio, la respuesta de la economía, no tanto en 2024, porque ya queda muy poco, y además, insisto, va a seguir en cualquier escenario, sigue Nicolás Maduro, pero el 2025 puedes tener un país con un crecimiento tendiendo a ser bajo, o a tener un crecimiento de dos dígitos. Entonces, es un poco en esa incertidumbre o en esos dos caminos que nos estamos jugando. Estamos llegando casi al final de nuestra sección. En la sección de las drogas, Oliveros, en nuestra agenda económica, son 7.33, par de minutos. Habría querido hablar del impacto de esta decisión sobre el impuesto a las grandes transacciones financieras, preguntarte sobre este nuevo aporte de las pensiones, si ya está en práctica, pero me quedo con un último planteamiento que también tiene que ver con lo electoral. ¿Tú has tenido acceso a los planes de gobierno de los candidatos? ¿Has podido leer sus políticas económicas? Si quiera, bueno, ir leyendo las declaraciones que van tomando en mitins o en ruedas de prensa y que plantean, porque si me preguntas a mí, ¿qué destaca? ¿Industria petrolera, servicios, salarios y pensiones? Son como los cuatro grandes temas. Sí, mira, yo te diría si he leído, o sea, de leer programas, efectivamente me he leído las siete transformaciones del gobierno de Maduro, que a mi juicio es una continuación del modelo y del discurso que ellos han venido manteniendo, que es principalmente un discurso de resistencia, de enfrentar sanciones y de, digamos, casi con las uñas seguir enfrentando la dinámica económica. No es que esté de acuerdo, sino que estoy plasmando el discurso del gobierno en ese contexto, ¿no? He leído también Tierra de Gracia del equipo de Edmundo González, este también, ahí hay unos planteamientos bien interesantes. Y de resto, he leído declaraciones, no documentos, ¿no? He visto las declaraciones de Antonio E. Carri, que es el único que habla abiertamente de dolarizar la economía del señor, del candidato Luis Eduardo, también he leído algunas cosas que también habla de impulso, del conde del Guacharo, también algunos elementos. De resto, los candidatos, la verdad que muy poco. Pero en efecto, sí, hay como esos puntos y sobre todo a mí hay un elemento que destacan todos estos programas, es la perspectiva de un ajuste que impulse crecimiento. Y ese es un tema importante porque generalmente cuando tú estás en un gobierno que va a cambiar a otro, ¿no? O aspiras a asaltarte un gobierno, tú lo que piensas en el ajuste duro que tengo que hacer por todos los desequilibrios. En Venezuela, buena parte de ese ajuste ya se ha hecho. Y más bien nosotros somos una economía que está muy abajo, creo que lo hemos dicho n veces en este programa, y que necesita crecer. Entonces creo que hay un elemento en común. Pero la clave, Román, y con esto cierro, es tendremos un gobierno reconocido o no reconocido. El reconocimiento es fundamental para desmontaje de sanciones, para reestructurar la deuda, para atraer inversiones en la industria petrolera y en la industria minera, para tener apoyo de los multilaterales, para acceder a los casi 9 mil millones de dólares que tiene Venezuela en el exterior y que por la, digamos, esta coyuntura política no dispone de esos recursos que pueden ayudar, por ejemplo, tema eléctrico y otras áreas críticas. Entonces, el tema clave acá es que tengamos una elección donde se respete la voluntad del elector, donde tanto actores internos como externos reconozcan ese resultado y permitan que Venezuela salga de este aislamiento, de esta estructura sancionada y pueda empezar una senda de recuperación. ¿Vas a votar? Por supuesto. Agradecido, Drugal. Feliz día. Feliz semana. 7.36 minutos de la mañana. Pausa y volvemos. Construyendo experiencias en... Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos Caracas, Maracay, Puerto Lacruz, Puerto Ordaz, Marquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatine, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. Sonidos en la aplicación. Sonidos en la aplicación de el farinador, Maturán, Mor격 y hvisles ven a vivir lo mejor del accidente. Sonidos en segunda fila. Sonidos en primaria claro. Sonidos en la aplicación. Sonidos en la aplicación el váltamazo con continuingos. Sonidos en primerindet. Sonidos en la aplicación fluidez. Sonidos en la aplicación. ¡Gracias!